Da comienzo la 36ª edición del Festival de Teatro de Badajoz, que tendrá lugar en el Teatro López de Ayala del 21 de octubre al 6 de noviembre. 15 espectáculos son los que conforman la programación de este festival. Actores tan conocidos como Juan Margallo, Petra Martínez, Alberto Amarilla, Blanca Portillo, entre otros, serán algunos de los muchos que pisarán las tablas de López en esta edición. Es una cita tradicional en el calendario cultural de Badajoz y que significa también un gran esfuerzo por parte de las instituciones que componen el consorcio, por parte del equipo del consorcio y, sobre todo, un esfuerzo por parte de los aficionados, que son los que demandan, al fin y al cabo, este festival desde hace ya 36 años. Este festival internacional de teatro y danza que hoy presentamos contará con una oferta variada, sobre todo una oferta de calidad, en la que, como su propio nombre indica, el teatro y la danza contemporáneos son los ejes de este programa, que además, y como un valor añadido, pretende acercar estas disciplinas a los jóvenes con funciones gratuitas, como ya saben, para estudiantes de secundaria, o a los niños, con el festival en familia el domingo, día 3 de noviembre por la mañana, apostando por esa proyección a estos sectores con el objetivo de formar futuros espectadores que lograrán que el día de mañana las artes escénicas de nuestra región sigan siendo actividades vivas, sigan siendo el motor dinamizador de la vida cultural de esta ciudad. Como ya se ha comentado anteriormente, este festival es una cita tradicional en el calendario cultural de la ciudad, con una gran acogida por parte de un público fiel, según palabras de Miguel Murillo. El cartel de este año hace un homenaje al siempre presente Javier Leóni, actor extremeño fallecido tristemente hace unos meses. No podía este año sino rendir homenaje al trabajo y a la figura de Javier. Hemos querido expresarlo de alguna forma en este cartel, donde veis la caracterización que hizo para el sombrero de Tres Picos, el personaje, y donde veis también en el fondo y sobre las palabras que conforman el universo teatral. Como novedades habrá un curso de interpretación, uno de los espectáculos traerá sorpresas para el espectador, como bien nos cuenta Miguel Murillo, y el precio de las funciones se puede consultar en la página web del consistorio y varía por función y por abono. También hay un espectáculo, Un sueño de una noche de verano, que tiene un precio diferente al resto. Creo que el apoyo moral de Javier, por eso está en el cartel, es como, hablando en broma, que lo diría, el santo al que nos encomendamos. Gracias. Gracias.